Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy veremos la técnica correcta del estilo de pecho. El estilo de pecho es el más complejo pues es muy diferente a los otros tres estilos. Para nadar pecho con una buena técnica es necesario conocer los tiempos de cada movimiento. En este vídeo nos enfocaremos en tres etapas del estilo. La etapa del movimiento de brazos tiene tres partes, la apertura, el jalón y la recuperación. El jalón de pecho es rápido y corto. Comienza abriendo los brazos alejándolos el uno del otro. Las manos deben estar apuntando a ambos lados de la alberca. Una vez que tus brazos pasen de la línea de tus hombros debe comenzar rápidamente el siguiente movimiento. Ahora tus brazos están en la mejor posición para jalar agua. Las manos deben estar apuntando hacia atrás, doblando los codos y se debe jalar con los antebrazos y las manos. Antes de que tus manos pasen de la línea de tus hombros se debe comenzar la recuperación para evitar perder la velocidad y es el momento preciso para juntar las manos y empujarlas hacia adelante tan rápido como sea posible. Para practicar este ejercicio puedes hacerlo en el borde de tu cama. Esto te ayudará a distinguir hasta dónde deben llegar las manos antes de juntarlas y empujarlas hacia enfrente. Es importante que recuerden que la respiración en pecho debe hacerse antes de que las manos se junten. Una vez que tomas aire se mete la cara para poder empujar las manos hacia adelante. Lo principal al momento de realizar el estilo de pecho es ser conscientes de que cada movimiento tiene su tiempo para generar una menor resistencia. Bien chicos me despido por el día de hoy. No olviden enviar la actividad correspondiente el día que asisten a clases de natación. Cuídense mucho. Saludos.